¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, el día ha llegado. Esto solo lo van a saber la gente que a mí me conoce porque solo con ellos lo he hablado. Yo aquí nunca lo he dicho, pero he dado pistas. Principalmente cuando he hecho proyectos como la Mamba, que fue hacer completamente full made black una bicicleta cruiser. También cuando hice la Mega Mamba, que ya era la mountain bike negra, llantas, cafés, así. Y siempre puse pequeñas referencias de, ok, los proyectos van subiendo de nivel. Empezamos con una bicicleta cruiser, una bicicleta de lo más común y volviéndolo algo que perfectamente pueda adornar una sala. Conseguido. Luego hicimos la mountain bike dentro de lo normal. Se dejó súper bonita. De hecho, esa bicicleta me falta actualizar desde hace ya como un año. No, no, no tanto. Como desde hace seis meses. Entonces, actualizar la serie que yo estaba haciendo de mejoras porque me quedé a medias de un capítulo. Me acuerdo grabando de los frenos hidráulicos. No terminé, pero es porque los frenos hidráulicos los puse. Sí, pero desde entonces dejé el proyecto parado. Me faltó cambiar el disco trasero. Solo cambié el delantero. Y luego, a partir de ahí, bueno, he visto que otras modificaciones o mejoras le faltan. Pero el punto de ese video no es este. Es que yo he dado referencias en esos videos de, ok, vamos de básico a un poco más allá. Y el día de hoy ha llegado, el día de subir de nivel. De subir de nivel. Así que hoy estamos a punto de dar a conocer no solo el nuevo proyecto del canal. Porque yo no lo compro pensando en que sea el proyecto del canal. O sea, yo esto lo documento. Pero si no lo hiciera, si no lo documentara, igualmente lo haría. Y la emoción que me da poder empezar este proyecto después de literalmente años de haberlo pensado. Es algo que, uff, tiene nervioso. Son las 1 de la tarde, a las 6 tengo que ir 2 horas en carro hasta el lugar donde está. Pagar y recoger. Traer. Y a partir de ahí, empezar. Pero antes, siempre que vayan a adquirir algo nuevo, que vayan a subir de nivel, que vayan a mejorarse en algún aspecto. No vayan nunca a descuidar lo que ya tienen antes. O sea, mejorar no significa olvidar, ok. No, mejorar significa añadir, significa aprender. No voy a traer ese nuevo proyecto, que igual les menciono proyecto porque es como ustedes lo van a conocer. Pero para mí va a ser mi próximo hobby durante los, quién sabe cuántos meses o años. Así que es nada más por nombrarlo. No voy a traer este nuevo proyecto teniendo a medias lo demás. Y no, no es que de la nada le voy a meter motor eléctrico a la mamba y voy a meterle una suspensión Fox a la mega mamba. No. Pero hay que asegurarse de que todo lo que uno tenga siempre esté bien cuidadito, con buen mantenimiento. Eso es algo que a mí siempre me parece imperdonable. Yo valoro mucho todo lo que tengo. Me ha costado mucho todo lo que tengo. Nada me lo han regalado ni de cerca. Así que para mí no hay nada que me dé más satisfacción en este rubro que no solo ir mejorando las cosas que tengo, sino que las que ya tengo desde antes, no por ser viejas o proyectos básicos, le quitan que se pueden ver bien en cualquier contexto. Siempre estén en su punto máximo, siempre estén impecables, siempre estén al día, siempre estén con todo lo que ocupan. Para mí eso es lo que más satisfacción me da al final de toda esta evolución. El no solo poder ver un camino atrás y poder ver en retrospectiva todo lo que he aprendido y todo lo que he hecho, sino poder ver como todo eso aún sigue perfecto y como el día en que lo imaginé. Vamos a pegarles su respectivo mantenimiento y limpieza a las dos amigas que luego van a recibir a esta nueva. Vamos. ¡Gracias! Creo que en su momento fue bastante lógico. Pero yo hace casi dos años intenté que esto fuera el armado de una bicicleta estilo Café Racer a como yo quería tener una moto Café Racer. Obviamente hice lo que pude con los recursos que tenía en el momento, tanto de lo que podía conseguir como lo que podía hacer con ello. Y es muy lindo ver como actualmente no solo tengo la mega mamba que me encanta, sino que esta me gusta igual si no es que más que el primer día. Es preciosa. Claro que el video donde la armo está en el canal, de hecho se nos dejo en la descripción. Y bueno, de la mega mamba está mucho más fácil de encontrar. De ese sí he hecho como un video. ¡Adiós! 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 Ahora, esto es algo que yo nunca he enseñado, que esto yo lo hice hace meses de meses. Esto fue un prototipo para un caballete para poder hacerle mantenimiento a la bici. De hecho aquí hice esto para que atornillando aquí, de hecho aún sirve creo, se pueda poner esto aquí y la bicicleta encima para poder hacerle mantenimiento ahí el sillín y que quede suspendida. Pero quería hacer nada más como la prueba geométrica para ver. Obviamente los materiales no iban a servir, pero la prueba geométrica sí me sirvió bastante. Teniendo este punto, este triángulo aquí como pie de apoyo, este otro triángulo aquí como otro pie de apoyo y este otro triángulo aquí como apoyo, pero del peso directo hacia abajo de la bicicleta. Al final, bueno, esta vara la logré hacer de otra manera, que no fuera así. Porque es muy grande y no se puede plegar, no se puede guardar ni nada, es bastante incómodo. Y de hecho había grabado el como lo hacía y todo, pero como no quedó en nada, el video nunca salió. Tengo prototipo, tengo también... Tengo también algunos bocetos para hacer esto con PVC y con metal, que de hecho el que tengo de metal, ese boceto es el que puede que llegue a hacer en algún momento, pero ahora lo que ocupamos es espacio. Así que esto va a quedar documentado nada más aquí y hoy desaparece. Esto se guarda y despejamos este espacio. ¡Lo has attecido! ¡Hasta la duda! ¡El Derabón! ¡Ay, papá! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!